hola mis amigos en este día les traigo unos espaguetis riquísimos con albóndiga y vegetales quédense hasta el final del vídeo porque le encantará esta rica receta aquí este puse una olla con sal ya estaba caliente y le agregué los espaguetis ya cuando el agua estaba hirviendo le agregué los espaguetis lo dejé ahí por 15 a 20 minutos que hiervan y que se pongan blandos tienen que tener cuidado de que no se blande mucho ya después le puse ajo puse un caldero con ajo porque le puse un poquito de aceite primero ajo y esto es ají rojo verde y tomate picado lo revolví bien también le eché una un poco de sazón en polvo y también le puse orégano también le puse un cubito de caldo de gallina o de pollo como se diga lo revolví unos minutos y después agregué las albóndigas después de arreglar las albóndigas lo dejé ahí cocinar por 15 minutos para que coja todos los sazones que le puse el ajo el orégano el ajo en polvo ya después que pasaron los 15 minutos le agregué todos los vegetales lo traté de hacer lo más rico que pude eso me quedó riquísimo señores después que lo le puse todos los vegetales le agregué también alcaparras las alcaparras son muy buenas con los espaguetis así que no dejen de ponerle su alcaparra también le puse su salsa de tomate la salsa de tomate ustedes le ponen la que ustedes quieran yo estoy usando una salsa de tomate que es especialmente para los espaguetis después que le puse toda la salsa entonces lo voy a tapar por unos 10 minutitos más después que le agregue ese poquito de agua lo voy a dejar que hierva un poquito para que las albóndigas se cocinen ya después pasaron los 10 minutos volví otra vez a mezclar las albóndigas porque quiero que me queden bien jugositas y después le puse los espaguetis este proceso de los espaguetis después que se lo eché a la olla a las albóndigas también dejo los espaguetis que se cocinarán 10 minutitos más ahí con su albóndigas para que cojan todo el sabor de las albóndigas y la salsa de las albóndigas para que los espaguetis sepan a rico también cojan toda la ricura de las albóndigas y de todos los sazones lo tapé por 10 minutos más ya después que pasaron los 10 minutos le agregué leche para que me quede jugoso los espaguetis señores esos espaguetis me quedaron de rico y jugoso ustedes no se imaginan por favor hagan esta receta que le encantará como me quedan esos espaguetis después que uno le echa su leche después de la tapo por 5 minutitos y ya después finalmente le pongo un poco de queso rallado el queso que estoy usando es queso mozzarella pero ustedes le ponen el queso que ustedes le guste de su preferencia a mí me encanta el mozzarella por eso le puse de este y le da un buen gusto a la comida y también si no quieren queso también lo pueden dejar así sin queso es su preferencia aquí está mi hijo que me está probando los espaguetis y me dice que están de ricos me dijo que le encantaron eso sí se comió todo ese plato de espaguetis yo dije wow ya saben amigos los espaguetis los espaguetis los espaguetis los espaguetis los espaguetis Gracias.